no porque esto deja que tú vayas para que tú veas como tú vas a añorar estas cosas el mercado mira aquí está la plaza de jaruco preparado frente al mercado que como ustedes ven está lleno de mercancía de personas comprando aquí hay otra foto ahora está cerrado porque es horario muerto pero él tiene sus cositas su papa su turrón de tierra y eso y vamos un poquito para adelante y pero yo sé que estamos en temporada estamos viendo la plaza de jaruco en la cafetería aquí de de yusi y si es y siendo la administradora de la cafetería esta era la yusi como la saluda la plaza la plaza de jaruco donde tocan los grupos aquí llegaron a tocar hasta los jamban llegaron a tocar aquí bien aquí tenemos las fiestas populares las trochas jaruco donde la cogíamos grande y eres son en septiembre no la cambiaron la cambiaron de septiembre la pusieron para mayo por la puerta de la lluvia y también hacen los cambios el baño público ricardo mira cuántas veces cuántas veces tu orinabas ahí ricardo aquí tu vaciabas la pipa de cerveza la vaciabas en tu estómago y después la vaciabas ahí mira el recanto tiene el recanto mira que pintura más bonita la metieron en un niño en su escuela américa latina mira la escuela américa latina que niños estudiando futuros maestros futuros ingenieros futuros falseros futuros falseros también todo lo que estudien se les va a convertir en nada si se van para allá van a tener que estudiar de nuevo pero bueno por lo menos le va a quedar el conocimiento en sus cabecitas eso vale mucho y demás mira por donde quiera hay un puestecito viajando la gente luchando viendo sus cosas acá el que está grabando es el es el izquierdo hasta hace poco tenía un puestecito de eso también el recanto esto quiere decir recanto porque lo hicieron con un canto con re re que te encanto aquí está la oficina de terza y donde la gente dejan su dolarito para recargar el móvil tenemos aquí los bomberos coño la gente han apagado fuego aquí derecha izquierda el bombero de Jaruco de las pipas vacías si hay algún fuego tienen que ir al río de llenarla hay que apagarla con escupilla porque en Jaruco nos vamos a pasar tres días sin agua porque están arreglando cosa normal en Jaruco más reza ustedes saben si ya separa aquí si Gracias por ver el video.